Hola, hola, hola. Esto es Big Les. Bienvenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pido la gracia para hablar 100% de la verdad y que las reflexiones que emanen de estas observaciones, de la realidad, sean nutritivas para ustedes. Comienzo. Estoy haciendo un trabajo intenso, que termino con el cuerpo molido de tanto trabajar, y ando viajando en el Transantiago por distintas partes comunas de Santiago y me doy cuenta como es espantoso. Yo no sé si tiene 15 años ya y yo no me puedo adaptar al Transantiago porque yo soy de otra época donde consumí. Yo he vivido millones de horas en micro en mi vida. Millones de horas en micro. Y de las millones de horas, las más tortuosas, espantosas han sido las del Transantiago. Porque antiguamente había también poca micro, uno había a veces apretado, pero por lo menos decía el letrero, decía voy para tal parte, tú podías ver y parar la micro. Aquí hay unos números y en la noche lo único que aparece es, tú quieres ver para dónde voy, y dice use mascarilla. Unos buses estupendos que han puesto renovados y use mascarilla. Y se pasa, la gente no respeta, todo el mundo no quiere pagar. En el metro también la gente se está colando en el metro, pero en forma cada vez más abundante. Se cuela en el metro por el lado donde uno sale, se meten. Bueno, eso es lo que está pasando. Y lo que quiero decirles de mi experiencia, en el centro sobre todo, es que he visto, por ejemplo, un día miércoles, un día de semana, a las 12 del día, me encontré, vi a una pareja que no eran de la zona, porque eran como ABC1, con obreroles de obrero, unos obreroles azules de obrero. Y yo digo, bueno, estos son maestros, son gente de la construcción. No, la niña es una rubia, el gallo es un tipo alto así, buen mozo, y como de otro lugar. Y entonces los pasé y después miré hacia atrás para ver qué es lo que estaban haciendo, porque tenían la curiosidad, estaban mirando muros para pintar, murales. Después hablé con la gente y le dije, si no, se están pintando murales. Y vi un mural precisamente en un edificio más o menos viejo, un mural alto, y era la imagen de un demonio. La gente no mira las cosas, ve, dice un mural, mira el mural y no tiene idea lo que están pintando porque la gente está adormecida. Pero yo vi, era un elemento, no saqué la foto, pero puedo volver porque tengo que volver hoy día para allá y sacar la foto. Es impresionante. Es un, pero un tremendo mural, muy producido. O sea, ahí tuvieron que trabajar, estuvieron trabajando, no sé, muchísimas horas. Es como una capilla fixtina, es como Miguel Ángel. Es una cuestión tremenda el mural. Pero es demoníaco, 100%. Y con un disimulo, de tal manera que la gente normal ni se da cuenta, dice, bueno, será un mural bonito. Y de repente veo en el celular una convocatoria de capitalismo revolucionario para una manifestación de la vanguardia en el metro Manuel Montt. Dije, esta es mía, voy para allá. Llegué al metro Manuel Montt un cuarto de hora antes de las 15 horas y esperé. A las 15 horas empiezo a pasearme. Veo que a las 15 en punto llegó una patrulla de carabineros, se estacionó ahí. Llegaron otros carabineros a los minutos después. Y yo ahí esperando que llegara gente y dije, esta generación, pip, estos jóvenes, pip. Bueno, yo estoy decepcionado, pero es que tampoco tuve esperanza. Yo veo como no cambian, no cambian, no cambian. Uno tiene hijos, tiene amigos de hijos, tiene sobrinos, tiene muchísimos jóvenes que ha visto de todos tipos, de izquierda, de derecha, de todos, de rechazos, fachos y comunistas, todos por igual. Están metidos en el sofá con su celular o están metidos en un mundo, lamentablemente, bueno, ¿cómo lo podemos calificar? Todos sabemos cómo es eso. Y son irresponsables, no cumplen los compromisos, no llegan a la hora. Entonces dije yo, bueno, entre las 15 y las 15, o sea, 15, 15, me di un cuarto de hora académico que ya se estilaba en mi época, si se demora el profesor, cuarto de hora. Pero justo llegó una persona y llegó una mujer que había estado conmigo a la misma hora, éramos tres, después llegó otro, un cuarto, con una bandera de la hispanidad, que es muy bonita, la aspa de Borgoña, que yo quiero tenerla, quiero tener esa aspa de Borgoña para cuando yo iba en el sur, tener una bandera del imperio español. Bueno, cada día más hispanista. Y ahí llegó un capitán de carabinero, muy suave, muy amable, y a pedir información, le dimos información, y como le digo, éramos cuatro personas, después empezó a llegar más gente, cada vez más gente. Ya a las 15.35 llegaron los organizadores de Vanguardia con banderas, qué sé yo, y ya cerca de las 4 estábamos todos conversando, ya éramos un centenar, un centenar. Llegó Crypto, ahí saludé al Crypto, no lo conocía en persona, lo saludé al VivaCripto, rey. Y ahí, nadie empezaba los gritos, hasta que de repente llegó una amiga y gritó, morir, luchando, vamos todos gritando, morir, luchando, marxista, ni cagando. Rechazo, rechazo, no quiero miseria, no seremos Cuba, tampoco Venezuela. Chi, 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 le, 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 viva Chile Pinochet. Bueno, muy buenos gritos y con entusiasmo, y esto se puso más fuerte porque vino una contramanifestación, pero no una contra así como agresiva, sino que sencillamente estaban rodeándonos con unos, yo creo que unos 50, 40 personas tomando videos con los celulares. Después habían, sobre todo mujeres, mujeres, haciendo gestos obscenos, que se yo, gritando cuestiones en contra. Y, bueno, a mí se me ocurrió en ese momento, fue lo único que grité eso, le dije, fascista. Yo ocupo el fascismo como bueno y malo, porque el fascismo como algo horrible, porque son los enemigos de la disidencia, totalitarios, no aceptan que otros tengan, que hagan una manifestación, sino que se van en contra, siempre están haciendo la contra, la contra. Entonces le grité fascista, que se yo, y desde arriba, desde los pisos de arriba, empezaron a tirar objetos. Empezaron a tirar objetos. Y eso dio más fervor a los que estábamos ahí, más fervor. Y los gritos fueron más fuertes, por eso quedé con la voz. Estoy con un problema de voz, porque las cuerdas vocales las tiré al máximo. En algún momento, en algunos momentos, me estaba como capitaneando el tema de los gritos. Me tocó como estaba, no sé, una cosa natural. Empecé, yo había ido apático, y de repente el corazón mío estaba, pero enfermoizado, y, pa, gritando cosas. Grité algunas cosas que se me salieron. Pero bueno, si sale el video, si sale el video loco, porque estaban filmándome, si sale el video loco, voy a responder, solemnemente, solemnemente, sin arrepentirme de mis dichos, por ningún motivo. Porque todos fueron inspiración del Espíritu Santo. Y después, este centenar que éramos, fuimos a la esquina a hacer banderazos para la gente, para los autos que iban pasando por Providencia, por Nueva Providencia en este caso. Antigua, 11 de septiembre. Y ahí tocaban bocinazos la gente, muy bonito. Discúlpeme, pero estoy con el problema. Grité harto. Y recuerdo, los recuerdos que tengo yo de la Unidad Popular era todo distinto. O sea, yo, hasta la misma unidad, la gente de la Unidad Popular era más patriota. Y la gente de la Unidad Popular querían un, tenían esa idea del socialismo, de la época antigua, soviético, como algo bueno para Chile. Entonces eran patrióticos. Y los que estaban en oposición, que era la democracia cristiana, la democracia cristiana era una democracia cristiana decente. Era una democracia cristiana coherente con sus principios, valores, con su ideología, Jacques Maritain. Entonces, eran realmente democracia cristiana de verdad, no como los de ahora. Eran de verdad, realmente de verdad. y 100% opositores al marxismo, al elenismo. Y estaba a la derecha que el Partido Nacional de Sergio Onofre, Jarpa, y estaba el movimiento Patria y Libertad. Entonces, yo tengo recuerdos de la Unidad Popular que era todo, todo el mundo era un Chile coherente. Como les digo, de los dos lados. De los dos lados. Por eso es que pienso que Allende es mejor que Piñera. Es mejor, fue mejor gobierno y lo voy a explicar por qué. Y fue mejor persona. Aunque los dos, probablemente, Piñera ojalá se salve, yo no puedo juzgar a ser un Dios que juzga, pero ambos son candidatos a la condenación eterna. Tanto Piñera como Salvador Allende. Pero yo no sé si se condenan. Probablemente se condenen. Ahora, como dice Jesús, en mi casa hay muchas moradas, en la casa de mi padre hay muchas moradas, es decir, hay distintas moradas para los salvos, también yo creo que hay muchas moradas para los condenados. Por ejemplo, Hitler y Stalin. ¿Qué misterio es ese? ¿Qué misterio es ese? O sea, yo le he dicho a algunas personas, incluso gente progresista, le he dicho, escoge entre Hitler y Stalin. Y muchos dicen, sí, Hitler es mejor que Stalin. ¿Por qué Hitler era mejor que Stalin? Dentro de lo malo que era. Porque Hitler era auténtico, tenía elementos como más comillas espirituales en su, en su, en lo que él planteaba, que era una, un cambio de, cuando tú lees los discursos, cuando tú escuchas cuando tú escuchas los discursos o lees el libro de Hitler, lo que él escribía, no solamente el libro, sino que hay muchos escritos también, te das cuenta que era un personaje mucho más interesante que Stalin. mucho más interesante. Así también, Allende es superior a Piñera, pero por mucho. ¿Por qué? Les voy a empezar a explicar, pero brevemente, porque no me puedo alargar tanto. Allende salió con un 36% de los votos y según la constitución de 1925 tenía que haber un congreso pleno para que fuera ratificado o el congreso pleno tenía facultad para elegir entre las dos mayorías, o sea, podría haber elegido a don Jorge Alessandri que tenía un 34% de los votos, la diferencia era de 30.000 votos, fue la diferencia en total, de 30.000 votos. En esa época la población chilena era quizás la mitad, no me acuerdo cuánto era. Entonces, sí, la mitad de ahora puede ser perfectamente. Ya. Y Allende firmó el Estatuto de Garantías Constitucionales que eran una serie de compromisos o promesas de no fallar a la constitución que se lo firmó especialmente a los de la democracia cristiana que fueron los que votaron. La democracia cristiana votó a favor de que Allende, de que la primera mayoría fuera gobierno. Y Allende fue fiel hasta la muerte. Ustedes me dirán, pero si el guano se suicidó. Claro, uno puede, como cristiano, condenar el suicidio. Pero resulta que él era marxista y mazón. Para él, un suicidio es un honor. es un honor, o sea, es un acto de valentía. Entonces, él dio su vida por ese 36%, que después subió a un 40% más menos. Esa es la verdad. Subió, pero no más allá del 42, 43, 44, en algún momento. en la de las municipales llegó casi a un 50%, 49%, después en las parlamentarias un 44,6%, pero ese 44,6% hubo un fraude, tendría que haber sido quizá un 42, no sé, por ahí. Pero no subió más que eso, no llegó más allá del 43% del electorado. Pero él fue fiel a ese electorado. Dijo incluso, yo no soy presidente de todos los chilenos, soy presidente de ellos. Cuando liberó a los del BOP, que era la vanguardia organizada del pueblo, que era la ultraizquierda, más a la izquierda que el MIR, él llegó y dijo, estos son jóvenes idealistas y los apoyamos. Imagínense ustedes a Piñera diciendo, yo apoyo a Sebastián Izquierdo y Capitalismo Revolucionario porque son jóvenes idealistas y patriotas. ¿Se imaginan a Piñera haciendo eso? Piñera, al contrario, recibió una votación del 54%, lo cual es amplísimo, donde todos queríamos que hubiera un cambio de timón, un cambio de dirección en la conducción del Estado, en la conducción de todo lo que se estaba haciendo porque fue una voto de reacción en contra del gobierno de Michel Bachelet II, que fue horrible. Ya, no vamos a... fue muy negativo para Chile. Acuérdense cómo subieron los impuestos a las empresas y hubo un freno de la inversión, etc. Vamos a analizar eso. Piñera ha traicionado a un 54% de los chilenos que votaron por él. Lo ha traicionado sin tener ni siquiera remordimiento de traidor. Entonces, Allende tiene un comportamiento más bien tipo pilato, tiene un comportamiento tipo pilato, es decir, está dentro de un esquema humano de un sistema de pensamiento político humano como era pilato. y Allende iba hacia eso con su sistema de pensamiento político humano terrenal pero Piñera es Judas porque entrega a Jesucristo porque Piñera se educó en el Verbo Divino. Recibió las instrucciones el catecismo el mejor catecismo se educó tenía un hábito de estudio porque era ganador era un competitivo en su familia y la familia era una gran familia porque todos capos menos el negro Piñera pero los otros eran todos capos para estudiar. Entonces él es Judas entonces los arquetipos te damos claro o sea Allende fue un Pilatos Pilatos no tenían idea de toda esta cosa de los judíos no tenía idea de esta cuestión trató de salvarlo pero eso no es mentira no quiso salvarlo después se burló porque dijo este es el rey de los judíos y lo puso con dos guerrilleros era un acto de ironía política de burla era un tipo astuto Pilatos y y eso sería lo que es lo que es el comportamiento de de Allende que sería en esa línea arquetípica y Piñera estaría en el otro en el otro en el lado de Judas de Judas Iscariote el que entrega Jesús me parece que el gobierno de Piñera va a ser recordado como el peor gobierno de la historia de Chile y lo es y lo es como les digo Allende fue coherente con lo que era su proyecto fue coherente casi hasta el suicidio fue una cosa de locos estamos claro que fue de locos por eso que después en la nueva constitución la constitución del 80 pidió estableció que hubiera un balotaje que hubiera una segunda vuelta para que hubiera fuerzas mayores al 50% si en el año 70 hubiera habido un un balotaje habría salido sin duda Jorge Alessandri como presidente de Chile el año 70 como no hubo esa segunda vuelta fue esa primera mayoría que fue un 36% entonces fue algo bueno que estableció la constitución del 80 y la responsabilidad contra un con un 54% abrumadora es enorme entonces Piñera representa al este winner este ganador que aquí en este mismo colegio él sacó puros siete después se fue a estudiar la católica fue a Harvard y yo lo felicito lo aplaudo aunque eso ojo que es un hábito el estudio es un hábito ya tenía el hábito de niño y después viene la estafa al banco de talca estafó al banco de talca de forma grotesca y después traicionó de forma pero artera vil muy baja a a su empleador que era Ricardo Claro entonces con esos antecedentes con esos antecedentes de ambición de un ser que no tiene espíritu espíritu interior no tiene vida interior que no tiene corazón eso demuestra lo que ha pasado con muchos y yo lo he visto en mi vida de estos ganadores los ganadores que dio este sistema que es un sistema bueno el sistema capitalista fue bueno pero resulta que el problema está en el espíritu en la falta de corazón y está en los que propusieron está en los que propusieron desde el interior de los partidos a estos candidatos basándose en las encuestas si los demócratas cristianos hubieran se hubieran basado las encuestas en los años 50 60 no habrían elegido a Eduardo Frei Montalva como candidato a la presidencia porque Eduardo Frei Montalva no lo conocía nadie en esa época no funcionaba la encuesta por lo tanto como no existían las encuestas los mismos militantes elegían al interior al mejor y el mejor era Eduardo Frei Montalva sin duda que era un tipo extraordinario era una majestad era un rey pero aquí está la decadencia espiritual de la derecha la decadencia espiritual intelectual política del corazón de la derecha el corazón no me refiero al sentimiento el corazón es el resumen del ser el corazón es la intuición como dice Pascal el corazón tiene razones que la razón desconoce el corazón tiene razones que la razón desconoce entonces la derecha no tuvo corazón no hubo corazón no hubo intuición y apoyaron primero a un Lavini y después apoyaron a un a un tipo tan despreciable tan inmensamente despreciable como es Sebastián Piñera por eso que Allende era mejor porque era un orador tenía corazón Allende tenía corazón era un poeta trabajadores de mi patria en este momento gris y amargo en que la tradición se cierne yo les digo no voy a renunciar pagaré con mi vida colocado en un tránsito histórico pagaré con mi vida la lealtad que tengo con el pueblo y pienso en esa mujer del pueblo y empieza a decir cosas preciosas ese discurso es precioso por favor el discurso de Allende es precioso es precioso y su su puesta en escena del 11 de septiembre o sea él incluso quiso dejar un legado épico a las generaciones futuras Allende les dejó un legado épico porque Allende estaba inspirado era superó a quien admiraba Allende admiraba cuando era joven admiraba a Hitler pero superó a Hitler no superó si ustedes ven la guerra la batalla de Chile son seis horas una película de pro-mirista pro-mirista pro-ultra-izquierda que filma es un documental que va desde marzo desde el 4 de marzo de 1973 al 11 de septiembre de 1973 la batalla de Chile donde habla de la insurrección de la burguesía ustedes ven los discursos de Allende los discursos de Allende son muy parecidos a los de Hitler cuando tú ves el triunfo de la voluntad vean el triunfo de la voluntad los discursos de Hitler cuando habla de la lealtad al partido al partido nazi Allende que había sido admirador de Hitler lo imita bien tiene una oratoria estupenda pero es más pero él siembra hacia el futuro más allá de su muerte Hitler no tuvo esa esa genialidad épica que tuvo Allende de sembrar hacia el futuro de poner una puesta en escena el 11 de septiembre lo hizo perfecto y Pinochet se desplegó tarde al golpe de Estado entonces llegaron tarde los militares deben haber estado a las 5 de la mañana ahí a la entrada de la moneda a las 5 de la mañana boinas negras a la entrada de la moneda no habría habido esa ese teatro ese teatro trágico bello para la izquierda que hasta el día de hoy no no lo hicieron empezaron tarde la marina empezó temprano la marina tenía tomado al paraíso tenía todo tomado temprano los milicos tarde y le dieron la posibilidad de ese discurso ya no escucharán el metal de mi voz decía Allende Radio Corporación y Radio Magallanes están siendo bombardeadas ya no se escuchará el metal de mi voz pero yo les digo no voy a renunciar colocado en un tránsito histórico pagaré con mi vida eso es corazón mierda eso es corazón ya me puse loco ya bendiciones y vive a Cristo Rey